¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Soy Kangammer y bienvenidos un nuevo día más a mi canal, a nuestro canal Bienvenidos a un nuevo juego, un nuevo Let's Play que va a comenzar hoy aquí Y esta vez se trata de código KND o codename Kids Next Door Bueno gente, este juego está basado en... voy a echar un vistazo aquí a los ajustes, está todo bien creo, lo he configurado antes Este juego está basado en una serie de televisión que yo veía cuando era bastante chiquitito Y la verdad es que me encantaba, me encantaba La verdad el juego trata básicamente de un grupo de niños que se han agrupado para luchar contra los adultos Porque los adultos... los adultos les castigan, les hacen comer verduras y tal Y entonces pues ellos se han agrupado para comer chucherías y eso Básicamente es eso, pero realmente está muy muy guapo Así que yo creo que vamos a comenzar ya la partida porque es que tengo bastantes ganas de... de jugarlo Ahí está, aquí tenemos... voy a hacer un capítulo por cada misión, aquí lo veis Aquí está, así que vamos a empezar con la primera operación Tutorial Vamos allá No tengo ni que decir que es el juego de la Playstation 2 Lo que os decía Ahí está Código KND, comando KND Qué ganitas tengo de empezar el juego, ya le seguí a la pista desde hace tiempo porque tenía ganas de volver a jugarlo I'm impressed, Number 2, you actually built a virtual mission simulator I made it Number 1 size fits all Hey, no fair, you're cheating, Number 4 No, I'm not, Number 3 I just did one of my new special moves Watch me hit the turbo button And really Wow, your special move just turned off the game Whoops, I must have hit the power button by accident Move over, you guys It's time for Number 5 to show you just how special a move can be What, that's, you, you cheater That was funny, do it again, do it again Just like your sister, sneaking around like that Kree, man, even when she's sneaking around She's so not on our side, Number 2 Need I remind you that while Kree once used to be a Kids Next Door Operative She's now a teenager and our sworn enemy Yeah, yeah, my sister may have taught me a few things But that doesn't change the fact that I just whooped your butt, Number 4 Okay, I'm ready Someone had me a controller And I'll show you how a real Kids Next Door Operative train for a mission Ese es uno de los malos, ¿no? Si, ese es uno de los malos Wow, estos gráficos son increíbles Y el sonido es justo como el... ¡Toylator! Exactamente Por un lado sincronizando a los Kids Next Door I'll become the most famous one El simulador de videojuegos no está... No está en funcionamiento todavía, Number 1 Directive videojuegos Number 1 El Toilinator está en el Trey House Bueno, por supuesto que es el número 5 ¿Cómo mejor empezar mi entrenamiento que con un simple test de mis habilidades contra un vilain patético como el Toilinator La verdad es que es muy muy divertido, tío Muy muy divertido el juego Este Trey House va a desplazarse con suave roja en no tiempo Venga va Tengo ya ganas de empezar y encargarme de este Tazanator Vale, tiene que cargar Bueno, es un juego de la Playstation 2 Así que los tiempos de carga como siempre Sabemos que van a ser interesantes cuanto menos Y los gráficos... Tampoco son nada del otro mundo, eh Son bastante malillos pero... La verdad es que es muy muy divertido Lo recuerdo con mucho cariño este juego Le tengo mucho cariño y tenía bastantes ganas de volverlo a jugar Lo jugué cuando tenía 8 años o 9 años por ahí Y le tengo muchas ganas, tío, de volverlo a coger Ahí está Vale, número 1 Si... Espérate Si que crees que un casco de fantasía te va a salvar de la ira de la cadena de Tazanator Es que no me ha escalado Buajajaja De verdad que te has superado Número 2 Este simulador de RV es increíble Parece tan real, tan patético Patético, pero... Soy el más poderoso, el malvado más temible de todos Vale, esto sí que es una buena simulación Tazanator no tiene ni idea Como en la vida real Vale, entrenamiento del comando R para mover la cámara X para saltar Cuadrado para atacar Ataca Tazanator para continuar Vale Movemos cámara Perfecto X saltamos Y cuadrado atacamos Bien ¿Qué pasa, colega? Perseguir objetivos Pulsamente impulsado L1 para perseguir un objetivo Perseguir un objetivo central operativo en un solo enemigo Aumentando la puntería Mientras estés persiguiendo un objetivo utiliza R para elegir entre los objetivos disponibles Vale A ver Eh... Apuntamos Me acaba de dar Salud La bolsa de caramelo son objetos de salud Consigo objetos de salud para generar el medidor de salud rojo de los operativos Derrota enemigos o explora áreas de misión para encontrar objetos de salud adicionales Vale, pues vamos a empezar a atacarle Movemos de lado Eh... Checkpoint, vale Punto de control Los puntos de control guardan información de los operativos Los operativos derrotados volverán a aparecer en el último punto del control pasado Bueno gente, como sabéis Eh... Cuadrado y X para esquivar Como... Como sabéis Este episodio va a ser un poco así De tutorial Un episodio, digamos, piloto Por decirlo de alguna manera A ver ¿Te la estás llevando, colega? ¿Esto qué es? No me acuerdo, tío Super tiro Cada operativo tiene su propio objeto de energía Que rellena su medidor de energía Azul Derrota enemigos o explora las áreas de misión para encontrar más objetos de energía Pulsa R1 más cuadrado para disparar un super tiro Una vez que... Una vez tengas la energía suficiente Los super tiros son la única forma de causar daños a este objetivo Vale, pues... Vamos con los super tiros Rellenamos poquito a poco el medidor Ahí está Uf, cuidado Ahí, ya lo tengo Y super tiro Vale Pues te la has llevado, colega Lo que sí voy a necesitar va a ser vida, tío Vale A ver Lo marcamos Y... Lo único que le daña ahora son los super tiros Así que con cuidado Vamos a tener que rellenar la barra de super tiro Te la llevas, te la llevas y te la esquivo Perdón Pronto mis aterradoras tazas de váter estarán completamente instaladas Y llenas hasta la tapa con papel higiénico y resistencia No lo he leído Atacar las tazas de váter con papel higiénico para atacarnos Por supuesto, eso no tiene ni piel ni cabeza Así, ya verás Ni siquiera alcanzando la cadena se conseguirá detener la irrefrentable inundación de aguas residuales y apestosas Pronto la casa del árbol del comando KND se convertirá en la casa del asco del comando KND Ja, 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 ja Vale Que típico Actualización de la misión del KND Entrenamiento virtual KND completificado Modo de batalla extendido activado Utilizas todas las habilidades para derrotar a los objetivos Vale Pues ya solo tenemos que derrotarle Ahora sí que le podemos quitar vida Y ahí te la vas a llevar La primera Venga, colega Tazanator Que me... ¡No! Le estaba apuntando, tío No sé por qué Vale, esta sí te la llevas, eh Bien Vale Le disparamos un poquito a poco No quiero que me quite mucha vida tampoco Vale, con cuidado, con cuidado Se está acercando Detrás, detrás Y le hacemos un tiro especial, tío Y no debería de aguantar mucho Ahí está Vale, número 2 Después de esta sesión de entrenamiento Creo que estoy listo para algo Que supongo un desafío un poco mayor Hay alguna configuración súper dificilísima Pero yo soy un súper malvado Enfrentarte a mí debería de ser un súper desafío, ¿no? ¿Alguna respuesta? La lista está al final Mmm, me pregunto qué pasará si tiro a este Tazanator virtual por la ventana ¡Eh! ¿Qué estás? Actualización de una misión de KND Simulador de batalla KND completificado Consigue todos los monos de colores para acabar la simulación Vale, pues lo último que nos queda es conseguir los monos de colores Ya, un momentito Las opciones de la cámara no las podemos configurar Vale, es que están cambiados Y me jode un poquito Pero bueno, no pasa nada A ver Me acuerdo de un secreto que había A ver Era tirando todos los papeles higiénicos Si no me equivoco A ver, con cuidado Porque al final ni lo tiro ni nada A ver Vamos a tirar todos los papeles higiénicos ahí a... Aquí dentro A ver si me dejan Ahí, ya van dos Aquí va otro No le des para allá A ver Me acuerdo que era un secreto Lo que no me acuerdo es que pasaba Ahí está Otro más No deben de quedar muchos Ahí está Otro Perfecto Aquí arriba hay otro Bueno, recuperamos salud de camino No pasa nada Ahí está Lo metemos No, 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 no Mal, mal, mal Es que la cámara, tío Está invertida Y me jode un poco Pero bueno, no pasa nada Y aquí arriba está Y aquí arriba está el último Creo A ver Si le podemos dar a esto Hacia abajo Ahí está A ver ¿Dónde se ha metido, tío? Vale Pues me tiene que quedar Alguno por aquí, eh Yo me acuerdo No era nada Super secreto desbloqueado Vale, sí, sí Actualización de misión de canes De los monos de colores Desbloquean valiosa información Triplemente super secreta Derrotas tus enemigos O exploras las áreas de misión Para encontrar monos de colores Vale, sí Es que se había puesto aquí Encima del mono este de aquí Pero sí Hemos desbloqueado un super secreto Que realmente no me acuerdo Qué era Pero Oye Mejor que nada Es Y aquí tenemos Los últimos monos de colores Secreto de máxima seguridad Coleccionar monos de colores Activa objetos KND Triplemente super secreto Ya no super secreto No Triplemente super secreto Volver al menú principal Para ver nuevos secretos Vale Pues ahí está Misión completada Hemos tardado Tres minutos Monos de colores Doce Objetos desbloqueados Uno de uno Secretos encontrados Uno de uno Vale Sobreescribiendo datos Listo Ahí está Lanzado por la ventana Te lo dijeron Te lo dijeron POR NUMBER 1 After the battle Google Rainbow Monkey Will make it better Stop it Stop it I'm fine Get that thing away from me Attention sector B This is number 86 While you slackers Have been lounging around Doing nothing all day There's been an incident At Kids Next Door Arctic Base What kind of incident The kind of incident Where all of the kids Next door's greatest Villains have escaped From our maximum Security prison I get the real sector To help out But unfortunately Everyone else Is at the beach I told you We should have Went to the beach today So It's up to you To recapture the villains And take them To our extra Super triple Maximum security prison On the dark side Of the moon An extra Super triple Maximum security Prison What a perfect place To cheer up those Meanies So What are you Dops Standing around for Venga Que hay que ponerse en marcha Comando 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 La verdad es que el juego es muy muy gracioso y muy divertido